Hola mis criaturitas de Mogeco, yo soy Mogeco de Killer y yo les traigo un nuevo video que los que me sigan en Googlemas sabrán que hoy haré un FanDub de Yandere Simulator acá tengo una libreta que tengo todo traducido y bueno, que comience el FanDub Ah si, antes de empezar les quiero decir que no va a estar el audio porque no lo tengo no puedo sentir nada, desde que tengo memoria nunca he tenido sentimientos pretendo ser normal cuando estoy alrededor de gente, pero por dentro no siento nada no es tan malo como suena, sé que estoy rota, pero no me importa, es normal para mi pero todo cambio cuando lo encontré, Mi Senpai por primera vez sentí algo, un fuerte deseo, un anhelo ahora por fin entiendo que significa ser humano, estar vivo estoy adicta a la manera en que me hace sentir, no me importa nada más él es todo para mi, y ahora alguien intenta quitármelo ella lo quiere, pero no es la forma en que yo lo quiero ella nunca lo apreciará en la manera en que yo lo hago ella no se lo merece, él me pertenece solo a mi ella me enseñó una nueva emoción rabia, quiero pararla, quiero dañarla, quiero matarla no hay nada que no haría por Senpai, no dejaría que nadie se interpusiera entre nosotros no me importa lo que tenga que hacer, no me importa a quien tenga que dañar no me importa la sangre que tenga que derramar no dejaré que nadie me lo quite no importa, nada importa, nadie importa Senpai será mío no tiene elección bueno, esa fue la tercera vez que lo hago y creo que esta fue la mejor que me quedó 300 veces borré los audios bueno, espero que les haya gustado el video denle like, comenten y suscríbanse para ver más videos y si quieren, hago más fan dubs sobre entradas o cosas así pero solamente con fotos los quiero, bye